Hola mis brujitos, ¿qué tal? Según los egipcios, acaba de comenzar el año nuevo. Aunque a depender de las bases que utilicéis para determinar esto, puede que aún falte una semana o que lo haya hecho hace una semana. Ya como sea, os vengo a traer una tirada de cartas y cartuchos para ver cómo serán las energías a lo largo de este año para que podáis utilizarlas bien en vuestros proyectos. Y dicho eso, ¡vamos al vídeo! Como podéis ver, el tablero se encuentra dividido en casas. Y en cada casa encontramos un dios que está ligado a un concepto o una energía. Una vez la más famosa de estas se trate de más. De modo que comenzaremos nuestra lectura asignando a cada casa un cartucho. Los cartuchos, según si están boca arriba o boca abajo, tendrán una interpretación distinta. Pero pasaremos a leerlos cuando ya estén todos. Además de ello, también barajaré el tarot para sacar dos cartas extras que nos darán información relevante que no pueda ser representada a partir de estas casas. Y una vez hecho esto, comencemos a leer. La primera casa de todas ellas es la de Kep, la de la Tierra. Por lo que este cartucho nos va a hablar de la esencia básica de este año. El cual, desgraciadamente, se trata de Ap Invertido. Lo que nos habla de malos sentimientos. Tristeza, pena, rencor. Sin embargo, la segunda casa es la del cielo. Es la casa de Nut. Aunque hayamos visto que la base previa no es buena, las energías que nos van a envolver son las de Mau. El cartucho Mau representa el guardián, la protección. Con esto, quieren los dioses egipcios decirnos que pese a las adversidades que podamos encontrar en el camino, van a estar allí para cuidarnos y protegernos cuando sea necesario. La tercera casa es la de Asir. Y para los que no estéis acostumbrados a este canal, recuerdo que yo utilizo los nombres egipcios en vez de los griegos. Pero por si no los conocéis, os los dejaré abajo. Como podemos ver en esta carta, el cartucho presente es el del tetro Was, que representa el poder. La autoridad. Y al estar en la casa de Asir, por un lado nos puede decir que las fuerzas relacionadas con la fertilidad van a estar en su máximo esplendor. Por otro, nos puede decir que a lo largo de este año tendremos buenos gobernantes. Os aviso que en mi Instagram estaré sorteando a lo largo de esta semana tiradas personales. Por lo que si queréis, solo tenéis que suscribiros y dejad un comentario en la foto. Prosiguiendo, la siguiente carta es la de Seth. Aunque a mí me gusta llamarlo Souter, pese a que ambos sean nombres egipcios. En fin, el caso, su carta representa la lucha, el combate contra los enemigos. Y en este caso tenemos a la pirámide. Lo que nos indica que aunque va a ser una lucha difícil, al igual que construir una era una tarea ardua y larga, al final conseguiremos salir victoriosos. Se podrá. Las últimas dos casas de esta primera parte del vídeo son las de Aset y Nevejet. La de Aset presenta el cetro de loto, la cual nos habla de la salud. Al ser Aset, huerehecau, grande de magia, nos está indicando que es un buen momento para hacer hechizos relacionados con recuperar la salud, la vitalidad, además de una buena época para tratamientos médicos. El cartucho de su hermana es el Ankh invertido. Al estar en la casa de Nevejet, nos habla de lo que no se ve a simple vista, lo oculto, por lo que no nos daría un mensaje de corrupción o pérdida de dinero, sino de pérdida de energía. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en la casa de Geve, los parásitos energéticos y demás seres del Bajo Astral van a estar muy activos, van a estar tratando de drenarnos. Por eso previamente nos salió en la ficha de Aset que era un buen momento para trabajos relacionados con recuperar la energía. Las siguientes dos casas son la de Eru y la de Sekhmet. En la de Eru vemos el cartucho de la balanza invertido, en lo que nos está hablando de un gran desequilibrio, aunque visto lo previo, no es de extrañar. La de Sekhmet, por el contrario, nos trae buenas noticias. En ella encontramos el nudo Teh, el nudo de Isis, el cual nos trae un mensaje de fertilidad. Como ya vimos previamente en la casa de Asir, estas energías se van a encontrar en Alza. Pero Sekhmet se trata de una diosa de la medicina, por lo que aquí el mensaje que nos quiere dejar es que es un buen momento para los embarazos. La siguiente casa se trata de la de Yinepo. El guía que muestra el camino a los muertos a lo largo de la Duat. Lo que voy a decir, aunque suene bastante extraño y ridículo, es la interpretación de esta casa. Aunque nosotros hoy en día no le demos mucha importancia al tema de la muerte, en el Antiguo Egipto era algo muy importante. El cartucho, el Aureus, en esta carta nos indica que no es un buen año para morirse, pero tampoco es malo. En caso de hacerlo, habrá que actuar con gran inteligencia, ya que habrá peligros, pero podremos afrontarlos. De todos modos, se sugiere dejar las defunciones para años posteriores, cuando haya más facilidades. Pasemos a la siguiente casa, la de Het-Hered, la cual nos habla de los sentimientos y el amor. Encontramos el cartucho Kaut, lo cual nos dice que es buen momento para renunciar a algo y así obtener algo mejor. Ya sea librarnos de relaciones tóxicas, parejas con las que no estemos a gusto, malos amigos. En la casa de Tejuti, el Dios de la sabiduría y el conocimiento, encontramos el cartucho Nez invertido, indicándonos que no es un buen momento para todo lo que esté relacionado con adquirir conocimiento, ya que vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino y nos va a costar llegar a ellos. Sin embargo, esto no es una excusa para dejar de estudiar, solo hay que tener presente que va a costar más. Y para finalizar, una buena noticia. En la casa de Matt, la justicia, encontramos el cartucho de Matt, la justicia. Un buen momento para todo lo que tenga que ver con temas legales. Respecto a Riva, el mensaje es bastante claro. El cartucho de Re, el Dios del Sol, ha sido el de Kepera, representando el Renacimiento. Acaba de comenzar otro año. Y las dos fuerzas principales que vemos, a la izquierda, el 5 de Copas, que es lo que nos ha estado siguiendo a lo largo de todo el tablero, de esos sentimientos de tristeza y malestar que habrá. Pero también vemos a la derecha el 2 de Copas. El 2 de Copas nos habla de la unión profunda, de un vínculo vital. Generalmente suele hacer referencia a una unión ya sea en plano físico, intelectual o emocional. Pero viendo lo que nos ha salido, esta carta que representa la unión de dos seres en uno, podría estar hablándonos no solamente de romances y matrimonios, sino también de embarazos. Ya que como hemos visto, la fertilidad está en un punto muy álgido. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis todos los años algo así o si por el contrario lo queréis en un plazo de tiempo menor. Y sea como sea, feliz año nuevo y adiós. ¡Gracias!